Lotes en venta en Tecuala. Antes de comprar un lote, es importante tener la certeza que se encuentra en una zona libre de inundaciones. Se debe garantizar que esté ubicado dentro de la zona urbana para tener acceso a todos los servicios básicos. No hagas malas inversiones en proyectos que tardan años en urbanizarse. Somos tu mejor opción, ya que nos encontramos ubicados dentro de la zona urbana y no tenemos riesgo de inundaciones. Contamos con todos los estudios técnicos y la logística para su pronta urbanización. Lote de 8 x 16 m2 en tan solo 79 mil pesos. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo. Contacta a uno de nuestros asesores para agendar una cita. Desarrollo San José es una realidad. No te pierdas la oportunidad de invertir en este increíble desarrollo y asegurar tu patrimonio. Desarrollo San José.